¡Ahhh! Que bueno, si no, ¿por qué se salió a rebe? Ha entrado Dios al chat ¿Ves Ken? ¿Qué onda? ¡Si es el Ken! A ver, pues vamos a volver No es Ken, wey No es Ken, wey, porque yo soy un pinche huarco Cualquiera culón Oye Ken, ¿sigues llorando por el domenio? ¿Ken? ¿Habla pentejada? ¿No comentamos esa novela, wey? ¿Ya sacaste el terreno, cabrón? O sea, parecía pelea de exces, wey Ya cojanse Ya sacaste tu terreno ¡Bien! ¡Bien! Está activando la propiedad nuclear ¡Bien! Te está recargando la palma de Aria que le enseñó Me mentiré cuando era en gompa ¡Bien compas! Le pasa esos secretos En mis gomarios ¿Tienes tú o no? Al menos tengo un pequeño remember con el Doom, ¿no? Así en plan sexo de odio Así, porque... Verga, pelearse en vivo, wey ¿No? Pero ya, ya, ya le da huevo al Doom también, wey En el mundo directo se dio No es Ken, wey, pues es un huarco culón ¿El Doom ya está mostrando prueba de que ya se está madurando? ¿O se seguirá siendo el mismo pendejo? Va a seguir siendo el mismo pendejo Pero ya no va a... Ya no va a estar tan alzadito, por un tiempo Es que el Doom es bien ofensivo, wey El vato te sale con el clásico discurso No, pues que son mis ideales Y respetenlo todo bien, wey Sigue con tus ideales de pendejos, wey Me vale verga, wey No hay pedo, wey Pero le mientas la madre a la gente Pues le mientas la madre a colectivos, wey Yo no soy pro en eso, mamá, wey Pero el vato ofende, wey Lo que andan diciendo Se llenó de asterisco, asterisco No, no, digo, de... De judíos Ojalá fuera el judío yo, wey El supuesto... El supuesto Ken Ya, era un huarco culón, wey El Ken si no se hubiera papeado No se hubiera diciendo a mí, pendejo Mira, otra vez volvió, volvió, volvió A ver, vamos a agregar A ver, a ver Si, 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 si es, wey Va a ser el momento ¿Me escuchas? ¡Alo, wey! Es que ahorita estaba preguntando ¿Me escuchan? Y no... ¿Sí me escuchas, wey? Sí, wey Es que ahorita estaba hablando Eh... Ahorita estaba hablando Y creo que no, no me escuchaban, wey Dios, no me escuchas, no me escuchas, no me escuchas A ver, wey ¿Qué rollo, wey? ¿Qué arreglaste las paces con el DOOM? Estamos con esa duda, wey Pues ese wey me dijo Ya déjame en paz, wey Y ya, pero tanta amistad, wey La neta, wey Será un pendejo el DOOM, wey Pero se me... No, cual amistad Me vale verga eso Simplemente yo quería que admitiera, wey Que él estuvo inventando mamadas Con lo de Ramón Muare Y ya El wey lo admitió El wey se disculpó Entonces No sé, wey Que te pase a joder ahora Aquí es Jairkins O no sé con quién se pelea, wey Eso es cierto Ah, wey Oye, wey Ahora que lo entiendo El... ¿Por qué nos dimos? El mordo El único espectador que permitió Fue hacerle un meme al DOOM ¿Cómo? Le mandó sus pendejos Ah, es que el mordo Le hizo un meme de Que se van acercando Y dice Alto ahí, mi pana Inspección De camas O de penes No me acuerdo cuál de las dos Y este... De penes, wey Y eso se emputó El otro wey por eso Pero decía No, este wey es súper Dumboster Pero que yo sepa El mordo ni era Dumboster Nada más hizo ese meme No, yo solo el meme De que hizo mordo Del DOOM Fue el de Sobre exportado Que pro Nada más vi DOOM Oye, ¿qué? Ah, tú pasó ¿Qué pasó con la FUNA? ¿Eh? Aquí te están preguntando Que sí, qué va a pasar Con la FUNA Que dijiste sobre Ah, es que ir a wey Ir a wey Esa FUNA que van a hacer La va a hacer otra gente Pero a mí me dijeron Que le iban a hacer Pero pues... Entonces... ¿Eh? Pero pues más todavía O sea, que iban a meter No, pues Otra gente Sí, sí, sí Yo dije eso, wey Otra gente va a hacer esa mamada Entonces yo voy a invitar Al Jerry Y al Pochoclo Para reaccionar Al estilo Olvido de esquizo, wey Pedófilo Sí, Warrior Man Y este... Pero el Pochoclo Dice que no No, no quiere, wey El Pochoclo no quiere Y Jerry Tampoco es de que Responda siempre, wey Responde a veces, wey Es que el pedo con ese, wey Es que es muy senil, wey Que no es tan directo Como tú Yo no puedo estar atrás de ellos De que Ándale, wey Ándale, wey Ándale, wey Si no quieren Oblíganos Ya es asunto de ellos, wey Este, no No puedo estar atrás Máme, wey Más les digo Métete, métete, métete Mientras más le ruegas a alguien Más te ignora, wey Entonces, wey Yo no voy a andar atrás De esos güeyes sobres, wey Este... ¿Cómo? No, no, no El Ruin Aversal Nada más El Ruin Aversal Nada más Mandaba el link, wey Y se metía al que quería, wey Y este Como vieron Jerry contra Doom, wey Entonces a varios Les llamó la atención Y me supongo Que por eso Se metió Dime, dime Te despertamos, wey Estoy en el trabajo, wey Seguramente No mames, wey Todos los pinches Todos los directos esos De que tu mamá Y que no sé qué Fueron aquí Yo estando en el trabajo, wey En el jale, wey Generando puntos Infonavit Ya vieron, ya vieron, wey El pinche que no es más verga Que el de Umentio, wey Porque ese vato Le saca provecho Doble vez, wey Se pone a jalar, wey Y de paso Cierra culo, wey El papi Pero llega Tampoco es que sea tan difícil, wey Nada más te sientas en la silla Y te pones a hablar mamás En el celular Y ya Es una pregunta que ¿Cómo? O sea, ¿qué pensaste Cuando este wey El ruine a besarte Contacto para poder hablar Con el doom No me contacto Varios weyes Estuvieron escribiéndome Métete, métete, métete Y digo ¿Pero por qué, wey? Se está peleando el Jerry Con el doom Y quién va ganando No, pues mirando Y digo Pues díganme, wey Se mete, te mete Y luego Muchos weyes Empezaron a spamear De que métete, métete Abre los DMs, wey Y que Te va a mandar el link Bueno, mándamelo Y cuando este wey dijo Eh, les mando el link Dijeron los dos otros weyes No, ya me voy Y dije Pues nada más me invitaron Al final, wey Ya dije esa mamada Y se devolvió El otro wey Eh, wey ¿Qué piensas de que la Te pinten como caporal En algunos memes, wey? El del The Boys ¿Qué piensas de que te pinten Como The Soldier Boy, wey? En algunos memes Así que te hacen Del The Boys Pues yo no he visto esa madre, wey No entiendo Oye, esta merga Oye, sí, se le quebró bien cabrón La voz Tú ya Es pedo de él, wey Ajá Le hiciste llorar, wey ¿Por qué? Pues porque Ya tenía todo el directo Sobre todo cuando le recordaban De que la religión Y que católico Oye, pero Pero se salió Pero Yo vi una parte Que dijo el wey Ah, chúpame la píjame Sí, wey Sí, pasa Saludos, wey Hemos tenido Nuestros roces Nuestras diferencias Ah, chúpame la píjame No, wey Chile ese, wey Parece autista, wey Es que Es que le respondió A esa mamada Totalmente a los 15 años Le respondió a esa mamada Para que se enoje El otro, wey Mira, mira Ahí te pones Ahí pasé el link De la próxima Si no hubieran ido, wey La neta, wey Ay, el otro wey dijo Me saludas al bully De bully Sí, por favor No se quedó callado A ver No Oye, ¿qué? 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 Mira, la verdad Eh, toda esa mamada Y la hermana ¿En qué contexto Se supone que lo dijo el wey? Pues el wey Estaba emputado, wey ¿Por qué? ¿Qué le hizo a su hermana Para cumbiar? O sea, o al menos Ser broma Eso, lo más normal Del mundo, aparentemente Para eso Pues de repente Lo dijo De repente Se emputaba Pero, o sea Aún así Con esas bromas Yo pienso Que no te expresaría Así de un familiar Aún así Si estés peleado con él O con ella ¿Quién va a ser Ese tipo de broma, wey? Eso es lo que voy Porque el momento Se defendió con esa mamá Diciendo No, no Que es una broma Nah, huevos Que, bueno Pues quién sabe, wey Pero a mí me cayó mal Que dijera Y tú te reíste En qué puto momento Me reí de eso Nah, te reíste, wey En el minuto 300 Nah, pendejo Eso fue en una conversación Privada, wey O sea, él me dijo Él me contó esa mamá La primer papeada, wey La primer papeada Es que, wey Bueno, perdón Este Ese wey Me lo contó así en privado Entonces él dice Que yo me reí, wey Le dije Ya me reí, wey Yo te dije Que eso era enfermo Bueno, pues quién sabe, wey Pero Ah, pues la neta sí, wey O sea ¿Quién va a bromear eso? Es como si Es como si, por ejemplo Yo fuera con No sé Con mi jefa Hiciera la misma mamá Y luego te dijera No, wey Pues es broma, wey Es broma Es como no, wey Sin permiso, wey Entre broma y broma La verdad Se asoma La verdad ¿Sabes qué me da más risa? Que lo llamo gorda virgen Y la tipa tuvo un hijo Antes que ese, wey A ver ¿Quién sabe? No Ya que estás aquí Ven y te imaginas Spunky El ser más inocente De De Elario padre Y ese perrío Ese perrío Lo tenía desde hace un chingo, wey Desde que el wey Tenía como 12 años El primer beso de Dumencio El primer beso de Dumencio Yo me acuerdo Yo me acuerdo Que ese wey Cuando estaba chiquillo, wey Era loquendero, wey Bueno, yo no había Yo no había esas mamadas Pero yo Después las enseñaron, wey Cuando todavía no se hacía Su canal de perezozo Y el wey Hacía videos loquendo De que Hola a todos Hoy les presento A mi asistente Y era el perrío, wey Y en eso el wey Tenía como 12, wey ¿Cuántos tiene ahorita? 25, 25, ¿no? No, 26, que no ahorita, wey Sí, hace 15 años Esa es la edad de mi carrera, wey Yo sigo pensando De que ese wey Está chiquillo, nada Ese wey Ya está grande, wey Sí, wey ¿Qué le pasó a ese Dumen? ¿Qué, wey? ¿Tú cómo lo viste Que se enfermara así el Dumen, wey? Porque al Chile Aunque me digan Duntar, wey El Dumen jalaba raza O sea, hacía bolitas, wey ¿Qué pasó? Que, pues, no sé, wey La verga, wey Es que por ¿Qué se me ven a ver, wey? ¿De dónde sacó esas Mamadas, wey? No sé, wey La verga Es más demasiado Sí, pero te alucina Cuando estás en la secundaria, wey Cuando te la tiras de punqueto Cuando te la tiras O sea, no mames, wey Luego sacando un proyecto Como nuestra foto, wey Y ahí ves al pinche calciferto Diciendo Ay, racist Nos vale verga, wey Imagínate que tiene un pato Con un proyecto Y te checa el Twitter Con toda esa huele mamada Pues sí, o sea ¿Qué opinas de eso? ¿Qué? O sea, de esa transformación Porque supongo que Por tu forma de expresarte con él Sobre Sobre que cambió mucho Pues se nota que hicieran Como buenos amigos O sea ¿Qué pensaste o qué sentiste Al momento de ver Que se transformó Como en un Neonazi, wey? Pues nada, wey O sea, yo dije Esto es La consecuencia Está rodeado de pendejos Todo el día, wey Porque esos weyes Suntos Meros dumpers Se la mamaban a morir, wey Todas las pendejadas Que dijera Se la mamaban Que haya mal Que yo discutía con él Por pendejadas, wey Supongamos este No sé, wey Cualquier cosa Yo vi esta película Y no me gustó Porque no sé qué Y él me respondía No, pero es que Esa película es buena Porque no sé qué ¿Qué? No sé en qué parte Me dejaron de escuchar Pero Yo lo que decía Era de que Hablábamos normal O sea Sobre películas Y todo eso Y entonces No teníamos Un Un acuerdo O sea De que yo pensaba Que esta película Era buena Él pensaba Que era mala Y estábamos discutiendo Y llegaban Un chingo De enfermos A darle la razón A ese wey 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 No, pero eso era En Google Wey O sea No era Twitter Y entonces Yo le decía A ese wey Oye ¿Con quién estoy hablando? Contigo O con tus putos Minions de mierda No, pues que Conmigo Entonces dile a esos Pendejos Que no vengan a mamar Y este El wey se empezó a enojar Porque le decía eso Me imagino Que él pensó Que tenía envidia De su canal O mamazos Así wey Pero wey Eso no Es que en los inicios Si lo mamaban mucho Wey Si, puede ser el clásico morrillo Que decía según cosas basadas Pues el contracorriente El cool Que según decía Lo que nadie se atrevía a decir Es que no cosas que nadie se atrevía a decir Wey Sino que para esa época Nadie se atrevía a decir esas pendejadas Es que el contenido Para la época Pues era como pasable Era de calidad Pero ya su canal se estancó Wey por el hecho de que Siguió haciendo la misma mierda Haciendo lo mismo Se vio que es pretenciosa Su forma de opinar Wey O sea Muchas cosas Wey Factores Que ya no encajan En estas épocas Wey O sea Porque Antes te creabas Un pinche canal loquendo Diciendo No Que soy esponja loquendero Y que chinga su madre Que Oye Wey Eso si se lo creó Eso si se lo creó Wey Si te tenía Que se llamaba Así Esponja loquendera Wey Yo te digo Wey El cool le sabía Antes Wey A ver Me sacaba una cosa Dejada Me hace raro Yo lo que Yo lo que le decía Era que Este Porque muchos dicen De que Ay Es que ¿Por qué Discutes en internet? ¿Por qué te pones a pelear? Pues porque es internet Wey ¿Cuál es el problema? O sea Mientras que yo no Mientras que yo no afecte A esa persona En la vida diaria Mientras que no Lo doxee O mientras que yo No me saque datos Lo violaste wey Hazte cargo de eso Y lo papiaste Mientras que no Lo bajaste de su vida Wey Espérame wey Espérame wey O sea Déjalo hablar O sea Mientras que yo no joda Así No me meta personalmente Con nadie Yo no Yo no sé wey Cuál es el problema De que es que discutes Pues cuál es el problema wey Pero que Mientras que ¿Por qué te ardiste Con Rinaversal Del video? Por lo del video De los Sinfonavid Y todo eso wey Sí Es que wey A ver Espérame Ustedes están viendo Un video En donde hay muchos Pendejos que se están peleando Wey Sí Ustedes quieren Que se metan Pendejos a pelear No Pues sí wey Entonces Entonces ¿Por qué se enojan wey? Porque yo le digo A aquel wey Oye chinga tu madre Y que no sé qué wey No sé A ver Pues en el mismo bardo Pues A ver Es que creo que Lo que muchos no entienden Wey El punto del Ken wey Es que Si tú me estás invitando A mí wey Es como ahorita wey Ustedes me invitaron acá Y me dejaron acá wey Y ahorita estamos aquí Pero imagínate que No sé Mañana Vengas y me tires mierda Es como tipo Wey no estábamos bien Y de repente Me vienes a tirar caca Wey no mames O sea ese es el punto Se la lleva Se la aguanta Pero más que nada No se llevaba wey Con este wey Yo más que nada Si se podría decir wey Era como que wey Se supone que Ustedes querían Un video de weyes Peleándose Pues eso es lo que Les iba a dar ¿No? Sí bueno Entonces ¿Por qué ¿Por qué se enojan Por eso wey? No nos enojamos Nos da risa De que te hayas ardido Pero no se ardió wey O sea Imagínate wey Pero wey Era Si me hubiera Si me hubiera amputado De veras Le hubiera dicho Al reinaversal Por mensaje privado Oye borra esa mamá Es más a eso quién sabe este eso no no sé muy bien qué onda con el terrorismo de sus mamás y yo no sé si es buena idea meter así a huerquillos a un servidor y hacer que se hacen hacer que se pelean hacer que estén hablando acerca de eso y estamos reclutando eso eso sí no creo no creo que esté hacia algo relax de que no es lo mismo a que por ejemplo supongamos cuántos años tienen los güeyes que están aquí ahorita bueno uno tiene 28 el otro cuantos tienen cuantos 10 10 que haces aquí güey yo yo tengo 17 bueno si está chiquillo todavía los demás no son maricones me digan su puta tengo tres tengo diez ya la puta bueno como les da miedo decir su edad güey nada más este vamos a dejar así las cosas si eres un huerco chico influenciable hoy que no pasas de los 15 años ahí sí es preocupante si eres un güey que ya tiene 18 19 20 güey y ni eso hoy porque ese vato tenía como 20 y le lavaron bien machina el cerebro ahí sí está preocupante porque luego van y te dicen te llenan la cabeza de un montón de pendejadas y te lo crees y que terminas haciendo güey o uno de dos o te vuelves te vuelve radical de uno de los dos manos o te haces bien progre porque te arrepientes de todas las cosas pasadas que dijiste o te terminas haciendo pseudo nazi no pues sí 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 he visto muchos muchos casos de ese estilo porque sí conocí güeyes de 20 y tantos que que iban con güeyes de de 14 15 y les decía no es que la raza blanca y la mamá o sea y me sorprende que el condomente haya funcionado pero yo creo que fue por más que nada porque porque pues le faltaba como alguna ideología porque al fin y al cabo como que cuando nos atrae algo cuando decimos a basado y tal pues podemos yo supongo que tenía un gusto por por la historia y ese gusto por la historia hizo que se quisiera sentir como como las personas que leían libros hitler no sé tal persona así me doy a entender si los tenía esas mamás si se metía a la página es agua y luego de un orden punto net no una que se llamaba no recuerdo web wikileaks una mierda si va este metapedia web meta yo me acuerdo porque tenía otros amigos que también mencionaron acerca de eso pero todos llegamos a la conclusión de que esas eran puras estupideces y el único que se quedó picado con eso pues adivinen quién fue pues si es cuando cuando te clavas mucho con un tema web es que yo pienso que probablemente de un tío tengo como espectro autista web porque esa gente cuando escucha de un tema muy interesante se queda clavada con eso se quedan clavados con eso todos somos autistas poniendo un poste yo me acuerdo que toda esta mamada de ser nazi empezó primero con Donald Trump porque cuando empezó a llamar Donald Trump aún no admitía hacer nazi ni nada pero después de eso de que se empezó a meter a 4chan entonces no nada ahí es cuando recién empezó a ustedes 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 se acuerdan de Miquel Díaz Ramajo ah si me acuerdo de animación artesanal si de animación artesanal ah que recuerdos el primer ah ya me acordé de este mendejo bueno este señor este hablaba solamente de animación solamente de animación y este no él no quería que hablaran de ese wey porque todos los días se lo iban a mencionar el asunto es de que el señor un día vio a este wey haciendo un video hablando no me acuerdo de qué en total que en el video decía el nazismo no yo odio el progresismo y decía un chingo de mamadas y el señor descargó el video y hizo un video de del dom hablando como nazi wey con la oveja enojado haciendo hail hitler y el dom se emputó por eso wey y le dejó de hablar por eso wey porque le dijeron nazi wey no mames wey no aguanta a bajar el doblas wey es que te digo siempre hace esa mamada ni bien le contaría a uno por twitter le empieza a chingar y chingar y chingar la madre a todos sus ex amigos wey el lumento es como de los que de los que le gusta meter la verga pero no que se la metan este no ese no era el punto wey el punto es de que para eso él no se consideraba nazi wey y lo consideraba un insulto nazi wey que le dijeran nazi no jodas por lo menos aún ahí tenía cordura wey al chile pero es que vieron la foto de su familia no es que como vas a tener esas putas ideas viendo aunque aunque su familia aunque su familia se viera como se ve o sea tienes que entender que si vienes de un país latino pues no obviamente no eres cien por ciento no 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 wey 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 méxico es bien racista ahora que lo pienso ustedes son bien racistas méxico es méxico es racista wey porque la la porque pero hay morenos burlándose otras personas más morenas que ellas o sea este es básicamente méxico wey no es el efecto de la eterna pero esa mamada de clasismo y todo pero adivinen que quienes son los más pobres justamente los morenos a su parte es que son cuestión ya que naldúnta este vato no wey la neta son espectros sociales wey déjate de mamá wey son espectros sociales wey son espectros sociales wey son pinche contacto oigan pero también porque se toman tan en serio todas esas mamadas wey yo pensé que iban a hablar de ah wey yo pensé que iban a hablar del vídeo de a mí dime a mí dime pro yo soy pro del vídeo de la eterna bailando con fuego wey si lo han visto no hombre wey oye oye quien juego juego eh si tengo tengo una duda o sea que que pensaste wey cuando cuando te enteraste de eso de la eterna wey de que dibujas toros mamados culiando y embarazando conejos y dije no madre qué onda wey qué onda con esta mamada el miembro más normal de la pandilla wey yo ni me acuerdo yo no me acuerdo quién pasó esa mamada ahí no pasaron pero es que no te lo ves wey pasaron la carneta en la verga no pero en eso wey cuando pasaron esa mamada qué onda es que wey si es homofóbico si es anti gay y todo eso porque es tan gay wey porque es demasiado el vato es muy declarado wey o sea no pero él es anti gay o sea él es gay declarado pero cómo va a ser anti gay si es gay es que fíjate fíjate que mucha fíjate que mucha gente que que es homofóbico un porcentaje de ellos es gay resentido wey que reprimido que diga de hecho wey se les antojan los tiernitos Jerry hizo un chiste no que el Jerry hizo un chiste acerca de eso y dice el aéter quería que el calcifer solo hiciera brocheta y al siguiente día el aéter le hizo un dibujo wey de que diciendo un 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 este un paciente se está muriendo tráiganle paracetamol como iba diciendo el doom jajajajajaja así era nuestro dibujo wey si lo vive pero está muy pendejo porque o sea que otra cosa quiere que haga o sea no mames yo si estuve yo si estuve ahí cuando trabaja de de diar de abuelitos que le hace la no o sea pero yo estuve ahí presente cuando ocurrió eso y y el Jerry pues le mandó un mensaje de que no es que tengo un paciente esperemos un momento y ya dijo ah pues tengo dolor de cabeza y tal ah pues un paracetamol el confiado del paracetamol wey no mames o sea ya por eso lo están quemando no mames wey oye gente que hace hasta el final del directo porque al final creo que viene su novia o algo así y se queja de que no le han pagado en nuestra forma que lo tienen expresado la novia de quien wey la éter la éter un pinche trapo wey se le ha notado la voz distorsionada ya wey su novio gay entonces se estaba quejando de que no le hayan pagado en nuestra forma ah wey que le pagaron dos dólares en nuestra forma a mi me da un chingo de pena porque puede ganar un huevo dibujando furros cogiendo pero prefiero odiarse a ese mismo wey es que le pagaron dijo que le pagaban como dos dólares wey no mames yo escuché wey que le pagaron solamente dos dólares aunque no le pagaron nada dos dólares es lo que puede sacar haciendo un sketch wey un pinche dibujo ahí de de un toro mamado parado en dos patas wey no te dejo wey dos dólares es lo que sacas en la pinche esquina en la pinche banqueta wey poniéndote en la puta banqueta una roleteada de google si es cierto que quiero ver si si tu piensas que esta teoría es real wey tu piensas que la camión en plano ya esta muerto wey ya por eso no esta no lo ocultan este cuando fue la ultima vez que vieron a ese wey el de nuestra foro oveja ya ya esta muerto wey ya digo que ya un 20 se lo comio wey ya cuando fue la ultima vez que lo vieron eh creo que ya ya casi el mes pasado wey donde lo vieron en twitter osea porque supuestamente Dumentio dice que que este vato no cada vez que estaba en el directo le decían muestra oveja y el vato decía no porque esta dormido o no si esta aqui a mi lado pero esta dibujando no lo quiero molestar y luego pues en el como se llama en su twitter ha estado inactivo wey solamente ha subido un dibujo de su cumpleaños y ya wey wey pero ustedes creen que va ustedes creen que va a estar activo wey después de todo lo que el jerry le ha encontrado en otro wey si osea van a decir es que el no tiene que ver yo se que el no tiene que ver pero ustedes de un poster van y le van a poner puto de mierda pendejo 31 años entonces el wey entonces el wey ha de pensar no mames wey pa que chingas me conecto no pues si wey es que veo que mucha gente dice wey que esta muerto que se murio pero que el canibal de rotenburgo wey del que se comio pero wey tampoco sean tan pendejos wey lo que puedo hacer es de que el wey esta trabajando ahorita si le quitaron si le quitaron el patreon si le quitaron el patreon si le quitaron si le quitaron el patreon ya no gana nada con youtube si le quitan el coffee si le quitan el no se todas las mamas que le quitaron como va a sacar dinero ahora yo creo que le ha pedido dinero a sus padres honestamente pero cuanto cuantas veces crees que le va a prestar el papá wey no me voy a prestar con mucha sagrada porque le dio un chingo de bar a su casa la explicación la explicación la explicación más lógica es simplemente permíteme a ver no dijo permíteme no se muteó se muteó si wey nada más les voy a decir que se turnen para hablar wey yo sé que si está chido que estén aquí pero si como que medio le cagamos el palo wey vamos a hacer que se emputes y lo interrumpimos ya no haces la voz ya no lo haces ya me quedé afónico wey llevo como dos horas haciendo la pendejo no mames yo creo que otra media hora estando aquí y ya nos largamos a orge no esto que me sirve diciendo que me había quedado ah que sobre sobre la teoría esa de que Dumentio huyó de Sonora porque le debía dinero al papá wey se supone que fue al DF por lo de Team Loco no ajá no si pero dijeron que le pidió prestado dinero al papá y por eso no vuelve a Sonora y que le pidió prestado 50 mil baros supuestamente wey pues quien sabe wey yo yo de eso no se nada wey pero lo que estaban diciendo que supuestamente el wey ya se había muerto wey como como se va a morir el wey o sea lo más lógico es de que el wey está trabajando y aunque digan de que no pero es que es un pendejo wey pues ya es lo que les lo que les toca wey tienen que trabajar ya ni su papá ni su mamá les van a pagar eso wey entonces ya wey se tienen que poner a trabajar ahorita estamos hablando de como el doom pues ya no tiene patro no no tiene su canal youtube está inactivo pero lo que nos preguntamos es de que ahora de que se mantiene porque pues nuestra fort supongo que no vende pues yo esa mamada de nuestra fort yo nunca lo consideré a mi punto de vista de que les dejara ganancias eso wey imagínate cuantos cuantos weyes son en esa mamada como 40 no al inicio eran como 45 pero salieron como la canción del perrito la verga cada vez que te metías eran nemo y luego imagínate el de los perros culones parados este gana como 10 dólares wey como por dibujo gana como 30 no 30 dólares quien sabe wey quien sabe pero yo lo que digo es de que los furros si le han de pagar 30 dólares por dibujo entonces o a lo mejor hasta más entonces wey en cuanto crees que se tarda en hacer un dibujo yo no se porque yo no dibujo pero cuanto crees que se tarda en hacer un dibujo depende de la calidad que sea wey pero yo digo que un día como los que subí ahí wey los que le dije al ruinaversal unas horitas se lo dieron unas horitas wey si son sencillos bueno bueno en unas horas wey en unas horas pero vamos a suponer que el vato dice voy a descansar un día y el otro voy a trabajarlo voy a descansar un día y el otro voy a trabajarlo entonces este en un mes trabajó 15 días y supongamos que le pagaron pinches 30 dólares por cada uno ok 3 por 10 300 3 por 5 15 450 dólares por mes si se lo lleva tranquilo wey que vas a comparar esa mamada con nuestra Ford con 2 dólares o nada wey calcifer wey su novio wey hizo que trabajara grafo si wey las mamadas las mamadas que da calcifer wey no al revés entonces entonces o sea todavía wey que le trabaja a la grafo le pega a sus magos a los eos se la pega a los eos como oveja está trabajando a Eter era el reemplazo de este wey ah pues entonces ya es el culito de calcifer wey el culito de calcifer una pregunta que opinas de que Dumencio anoche también dijo sobre que se cambió de casa y mencionó como 3 veces Yucatán y la foto que se eligió de oveja ahorita pues está en Yucatán ¿no? en un templo de Yucatán ese wey ese wey se ve súper flanco wey pero bien flanco y el corte que trae derrapado yo digo que no se puede ni pagar el peluquero wey de hecho me sorprende que lo dibujen así gordo y la chingada es que es por el pan de Reny es quien wey yo sé yo sé pero es que wey yo veo la foto y digo ¿qué onda con este wey? si está sequito está sufriendo pero el dumencio que haya mencionado Yucatán el dumencio el dumencio admitió que estaba desnutrido en esa foto sí wey que estaban desnutridos sí o sea dijo el vato a ver déjame el vato dijo no cuando cuando fue el laduncón y me veía así muy flaco se iba desnutrido ya dijo que estaba desnutrido el wey y decía y decía y decía que también parecía vagabundo el laduncón es de cómo el doom se pone puntitas para todos no mide el 1,80 que necesitan ah si es cierto que voy a mandar un link de facebook para que veas el meme donde eres cuando están chingándote el fantasma antisocial es que eres soldier de the voice no le va a entender no viste que le vas a mandar a ver a ver lo comparto como lo comparto hay un botón que hice compartir así está bien luego lo veo luego tiene tampoco tampoco lo va a obligar de que míralo es arte no pero hubo un güey que hasta cantó la canción de dragon ball z de dragon ball true wey true wey ahora te imaginas de que si se haga esa mamá del doom com 2 no yo creo que eso ni se va a hacer wey doom ya no tiene fan tiene miedo wey tiene menos fan porque ahora que tiene más alcance puede que vaya un póster pasó de verga y lo persiga y hasta crees wey cuando pasó la primera también todos lo odiaban wey si wey de hecho Dumentio dijo que un güey de los que lo había amenazado de muerte cuando iba a ser la de un con se fue y le pidió un autógrafo wey o sea no mames wey o sea el vato está diciendo no Dumentio el autoclick no pero no lo amenazó de muerte wey tengo entendido que la autógrafo no wey habla de otro wey habla de otro de que un güey lo estaba amenazando de muerte por twitter y el mismo güey ese que le andaba diciendo que lo iba a tronar wey le pidió un puto autógrafo wey fue el que fue el que le firmó la del manga ese la verga si wey ándale la vez pasada aquí en aquí en monterrey en las páginas de facebook y todo eso alguien subió la foto de un güey un otaku se tomó una foto en esas chingaderas tenía una pinche playera de la oveja y este no andaba caminando así entre los puestos y luego lo pusieron en un post y dijeron quien quien es el de un poster que salió aquí y que no se queda y luego yo yo pensé que era como que un fake un montaje o que se yo y pusieron a un pendejo con ropa así como en la duncon y dice que decía un letrero que decía cosplay a Dario y no se que chingados digo ah no mames pensé que aquí ajá dime quien tengo tengo una pregunta que he visto mucho porque muchos como no entendieron el punto como que no tienen mucho contexto mucha gente vi que está preguntando sobre como estuvo eso de que esquizo acosó a Midori y tal claro si lo puedes contar pues el esquizo es bien mañoso y como te enteraste de eso pues porque me lo dijeron bueno ya está yo está Midori no pero la otra sí es que es pansexual es que yo sabía que era trans pues yo no sé que onda con esos pendejos o sea yo no sabía si para eso este wey supiera o no pero mirelo ahí dentro de todo pero incluso incluso en los comentarios no recuerdo que publicación no sé si de ocio de doom decía que Midori no quiso ir al de onda no quiso ir a donde estaban ellos porque le incomodaba esquizo y eso fue mucho antes de que se supiera lo de la huerca yo no me acuerdo como se llamaba Bane Ale Vale no sé como chingados se llamaban no vale para que no no vale para que no te haría y otra cosa antes de que se me olvide que para que lo digo pero bueno hay unas publicaciones de esquizo que son falsas unas donde él está diciendo unas donde él está diciendo te quiero ver el imen y y y y también hablamos de eso cuando empezó el stream wey esas son falsas wey y yo digo esas no las usen wey porque para que usan esas si pueden usarlas auténticas aunque bueno vale verga wey ya espera que esa donde dice que se reúnan es real no eso es falsa wey de que no quería llegar a esto pero le voy a decir a dom eso es falso wey también lo de buena de que hay una donde dice nos podemos reunir si tú así lo deseas wey la wey la weerquilla wey que estuvo que estuvo wey treando el pendejo es de Argentina wey como la va a verte de tala verga ah va a tomar pincha vida y la va a verte nah wey ni modo que se vayan como chingados wey cuando llega wey bueno a lo mejor llega cuando ya es mayor de edad wey a pie wey porque esos weyes como se van a pagar que aviones y lo chingada son ceos wey mira wey la captura que yo vi wey que me cagué de risa wey quiero preguntarte si es verdad wey es una te la voy a leer wey porque está bien cagado dice es de discord wey dice yo te voy a introducir tú dime si quieres adentrarte a este mundo de placer sabes que soy un hombre experimentado y no tienes por qué te me he perdido el momento que lo puedes crear ahora si no mal recuerdo vivimos algo cerca por el de tu casa toda la mía la meridia de conchita la virgen estelúrica es lo suficiente es falsa wey la huerca la huerca que te que el wey pendejo estaba chingando era de argentina wey eso de que vivimos cerquitas y no sé qué wey o sea eso no pudo ser wey eso son mamadas que hay otra wey aquella otra que dice wow eres muy hermosa no te gustaría abrazarme te has tocado y luego haz de cuenta que la chica la chica le responde wey solo un poco no sé por qué wey esto me muero de vergüenza y el vato así de pasar a estar cute dice te has tocado alguna vez te podría enseñar puedo hacer llegar pues esa no sé wey esa no me acuerdo wey no sé si sea falsa o sea verdadera wey para qué te voy a decir si que si es o no es wey si no me acuerdo wey es que wey yo dije no usen esas mamadas falsas porque estos pendejos bueno a estas alturas ya no pero podrían decir usen capturas falsas para funarnos o sea usen a malas las verídicas wey y yo me acuerdo que cuando les dije eso los dumpsters de ese tiempo empezaron con que que en dumptar que en dumptar por qué wey porque es que no quiere no quieres funarlo no quieres funarlo no quieres funarlo acusan a todos de dumptar wey cualquiera que diga cualquier cosa lógica es dumptar dice el dumptar dice el dump pues si no porque hasta el panadero que me vende las donas es dumptar jajaja 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 pinche voz aguda que tiene wey encima se queda se desechaba no va a ver wey pinche pinche esquizo wey la neta wey las capturas yo siento que en parte también se las cree se las cree la gente wey por el hecho de que ese bato tiene como esa personalidad wey que suena una bolita wey si parece wey si parece wey si parece si yo veo a ese wey por la calle me dicen no ese wey toca andan viendo culos igual Chile yo si me la creo wey la neta ese bato tiene cara y forma de ser de así wey creo que ha sido desquizo oigan 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 pues se fue a poner mamadísimo le echaron un salto de su mamá wey ah eso si no se wey y yo si lo he visto y el que lo comento fue alguien que dijo que en pláticas de foro 64 una vez ese wey cogió contó que se cogió a su mamá y que todos quedaron y que todos no se no se no se de eso porque foro 64 era un un grupo de discos de puros un tal entonces yo que chingas iba a hacer ahí wey fíjate wey me acabo de acordar el contexto de esa mierda o sea ellos se pusieron a hablar de de como se llama sobre mamadas de que sus experiencias sexuales wey y de repente el vato salió a decir que no es que yo me cogí una mil y le preguntaron quien era se le empezaron a chingotear con quien era y de repente dijo el vato que fue mi madre porque mi padre hubo un tiempo que se fue de casa y ella se sentía muy sola y pasó wey el esquizo wey el esquizo el esquizo predijo el crichán el esquizo predijo el crichán ah si es cierto bueno mames que asco le aplicó la de monterrey el esquizo y luego al pendejo del esquizo se le advirtió como una semana antes y dijo puras mentiras son pinches capturas falsas inventadas todo lo que vayan a sacar de mi es mentira y luego ya lo estábamos sacando y en twitter de volada no puede ser alguien me hackeo me mandaron malwarebytes ese pendejo o sea yo que yo me lo había hackeado que yo entré a su computadora y no sé que chingado que chingado que chingado que no se abra no me güey seguramente y luego el pendejo dice ah dime ah es que quería preguntarte que opinas sobre unos eh de un poster que quieren meter a este no sé si a Dumbo este casi fue en el tema de los 43 normalistas como con Devani ah güey si es cierto güey ah güey este pues ahí ya será pedo de ustedes güey los de Devani caló por casualidad güey como decía de todos los vice que ha hecho el grupo el que más se le ha creído es el del Devani ahí sí se pasaron de verga es que hacía mucho ruido no esperaron que todavía el caso era sensible en México es que a ver es que no tiene nada que ver en parte ya pasó un chingú güey y la segunda güey pues quién chingás se lo va a creer si se supone que está las abuelitas esas viejas esas viejas si creen eso ah mira que te va a desbloquear un recuerdo es que acabo de encontrar una captura que pusiste enrostizando un caracol güey que dice eres una blanca honoraria básicamente lo mismo que yo si quieres proteger los ciudades de Doom quieres que la raza blanca siga en la tierra eres una blanca honoraria y por lo tanto eso si es cierto es tener sexo con si es mamón güey como que en ese stream es real nada es falso no mames no mames güey yo quiero ser al horario la única que si me creía güey que era editada pero eso es de que lo de la conchita virgen el ime y estas mierdas esas son falsas ya güey ya no nos quita nuestras ilusiones güey es como si le dijeras un niño no existe Santa Claus güey también fui a comentar mira por ejemplo ahorita se escucha el ruido de la botella de plástico son los perros están jugando aquí y este decían que la oveja está jugando con su botellita de plástico como va a jugar güey como si fuera un retrasado mental güey también también se escuchó un ruido similar a Sira güey espérame dónde está güey espérame a Sira el primer día güey que yo estaba diciéndole no que chinga tu madre y que no sé qué güey no me acuerdo güey este yo estaba aquí por aquí caminando güey entonces este me recargué y se escuchó más o menos a Sira los comentarios en los comentarios un güey dijo es la oveja que rompió los platos de miedo güey no es la puta oveja güey sabes que hubiera quedado mejor en vez de decir los platos oveja ya rompió las cadenas oveja ya rompió las cadenas esto ve que es el skin güey por eso lo dibujan así es una herramienta es una herramienta puede ser ya lo traen encadenado lo ve este güey aquí se acuerdan de lo que dijo Osio Osio dijo que como este güey no producía mucho dinero es en que acaba de limpiar como para compensar su plata de plata así que básicamente no sé güey aquí pregunta Jacob Figari ¿saben de la existencia de un grupo llamado secta tempestad algo así güey no ¿qué es eso güey? ¿qué es eso güey? el chile de aquí pregunta un güey yo todavía tengo joven para esas mamadas expliquen la foto de esquizo donde estás sin playera chinga ¿cuál es eso güey? cuando está como sonriendo la cámara ya 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 güey cuando le pusieron babosa es que ese pendejo antes subió un chingo de mamadas güey antes nada más pasó eso y cerró borró todo güey pero como que nadie lo pelaba en ese tiempo güey recuerdo uno que otro loquendo que se hacía el de las lolis güey el de hola amigos de youtube hoy del día de hoy de sus señoras los pendejos loquenderos de ese tiempo hacían esa mierda de que los asistentes y las lolis y no sé qué pero luego ves que ese güey anda haciendo las mierdas que hizo diciendo que es enfermo sexual pues queda más como pendejo creo que hasta el doom en su canal yukento criticó eso no sobre los asistentes y que tienen todos los ojos güey bueno al menos yo güey en su tiempo dije que eso era para retrasados mentales y el doom también que el adelantado a su tiempo que pueden decir güey es que porque dices que son retrasados güey pues nada más estoy chingando nada más estoy jodiendo o sea nada más lo que hago es para que los pendejos se enojen y ya oye Ken yo quiero hacerte una pregunta ¿qué pasó? o sea no sé bien cómo está el rollo y con ocio pero ¿por qué se puso tan alterado o sea pues en buen plan ya fuera de que no es el ocio o sea pues ¿por qué? porque ese güey está todo ya pinche emputado o sea ya no quieres saber nada de eso perdón que por interrumpirte yo es lo que les digo a estos vatos que ya este personaje ya le dieron se cierre ajá y perdón por interrumpirte Ken pero es que entre más viejo más pendejo uno ¿o no? pero eso es de ustedes yo los escucho a ustedes mira si vas a decir mamá no digas nada no no es eso güey es de que este güey pues así es su personalidad pero pues así es cagando güey y esa madre lo va a hacer cerrar puertas a ver pues güey si no tuvo cuidado con lo que ya saben que pasó güey con lo de la ¿cómo se llama? de la logarse y esos pendejos o sea si no tuvo cuidado ahí güey ¿tú crees que va a tener cuidado ahorita güey? es que grave en Chile güey yo yo sí le siento como empatía güey porque siento que tiene un pinche problema que debería tratar psicológicamente porque la los problemas de ira que tiene no son normales güey la neta sumado a la depresión que dice tener que yo creo que es verdad porque le pasaron muchas cosas bien ojetes yo digo que la neta si estuvo bien ojete lo que le hicieron a esa bola de verga la neta si le falta como atención psicológica lo digo en buena onda de que trate esos problemas de ira güey tome un medicamento sí güey porque todo eso ocurría en base a no tratar los problemas de ira impulsivos etcétera por eso yo le tengo como empatía y fíjate cuando dices eso tú dices no eres ocio tarte ocio tarte o si no ya te vi ocio no vamos es que güey ya no le puedes tener empatía a nadie güey porque ya te chingas hola ocio como va tu carrera de doblaje te comentan te parece una tumba y tú que opinas de eso que no sea güey es que no es mafia eso güey es de que esos familiares entonces es que mira güey esa madre es algo muy exigente lo del doblaje entonces tú como como director o como lo que chingado seas vas a necesitar personas que sabes que van a poder cumplir con tus expectativas si hay pocos pocos güey este poco talento poco personal disponible a quien vas a ocupar güey güey es que tú conozcas que sabes que tienes la capacidad para hacer eso o güey es que tú no conoces pero ya van 27 años ya güey no soy mexicano pero siempre escucha la misma distintas voces en todo pues que es como te digo güey es como te digo o sea si tú eres el encargado de eso y tú sabes cómo trabajan las personas tú sabes que este güey no te llega un ejemplo vamos a poner un ejemplo tú sabes que este güey no te llega tarde no tiene problemas con nadie no pelea con nadie no anda llevando y traiendo chismes es responsable güey tú sabes cómo son las personas entonces güey te lo quedas a esa pinche persona si esa persona te cumple en el trabajo pues te quedas a trabajar con ella no es de que aquí nada más entra la pinche gente que sea de mi familia o los que me den dinero o qué sé yo yo creo yo pienso que más que nada es este por pinche comodidad güey de que yo sé que esta gente no me queda mal pues la contrato gente que empieza a quedar mal pues para qué la quiero yo digo si yo fuera encargado de eso no pues si tiene mucho sentido o sea porque mucha gente dice es que es una mafia porque solamente meten a gente que ya está metida en la industria o meten a hijos es que yo pienso güey que por ejemplo no es una mafia güey porque si fuera una mafia no hubieran metido al junior güey de la familia peluche ese pendejo no me acuerdo cómo se llama no lo hubieran metido si fuera una mafia como dicen es un monopolio que se forma naturalmente sí así empieza así empiezan las pinches mafias güey tú vas a doblar pero es que como dice Ken también lo tienes que ver de un lado no digo que no sea válido el punto de Ken pero yo creo que ya es creo que entre tanto pendejo que no sea doblador mínimo deberían entrar nuevos talentos ¿no? entonces tenemos a la a esta pendeja que he visto de del trapo de Comisán ¿cómo se llama? Azul Valadez no es tan buena y aún así la han metido porque pinche pinche familia ya la avisaron ya la avisaron pero que te iba a decir no pero es que yo estoy de acuerdo con Ken sí es cierto pero es que es mucho más para mantener los trabajadores pero aclara que no es que el tarde aclara que no es que el tarde es mejor no pagarles y ya sí pues pero o sea pues viéndolo como empresario lo que es como dice el Ken así funciona así funciona el mundo güey y a ustedes no les da miedo a ustedes no les da miedo que estén chingui chingue la oveja y el güey se enoja y los mate yo de la etter güey pero pero no soy ah ya lo digo por el video de mierda ese día adoro matar gente sí güey si chicas la referencia ¿puedes imitarla güey? no creo que me salga pero si voy a matar a Dumentio voy a descartir a Dumentio ah pero es que eso o sea ocupo ah bueno eso de adoro matar gente nunca lo dijo pero no sé ocupo que sea algo que el güey haya dicho antes como en su video ese de que soy la mate sí porque yo tengo que estar haciendo los los trabajos de aquí porque me toca me toca hacerlo adiós y la de Dumentio güey ¿cuál? la de Dumentio o de Dumentio pues nada más lo único que me acuerdo es la estupieza que dijo de que y dicho sea de paso y me muero por decir esto me encanta ser nazo esa fue información que me llegó yo no digo nada güey porque ese güey ese ese güey es Dios está bien no es que ese güey ya está bien raro güey o sea si lo insultas tantitos en puta güey ay güey creo que ya ya entiendo güey porque dicen de que bueno ya a lo mejor no digo nada de Wario güey ya güey ya güey no 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 queremos problemas te ardes mucho ya es todo te ardes mucho al Chile yo sí quisiera que un día se metiera güey para tirarnos caca entre los dos güey o ya ya se redimió güey de que ya se hizo más calmado nomás se va a reír güey el güey el Wario el que se bata te lo juro güey es que no es lo mismo no güey es que nada o sea si si según se ponen a imitarlo pues el güey también le da risa güey no creo que que se empute o quién sabe güey con el que sí se puso se agarró a insultar fue con el pinche huerco pendejo ¿cómo se llamaba? peluchín 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 neta güey esa mamada me hizo reír un chingo me la vi como dos veces y no me paré de reír esa mamada que ya no tienen capturas ya güey pero yo me acuerdo que en eso los Duntard y el Dung dijeron una pendejada como que ¿por qué se enojan? porque un güey mate gatos hay problemas más importantes en el mundo como las guerras y que no sé qué güey o sea güey pero ustedes son tan pendejos que no son que no son capaces de creerlo una mamada si dijo güey yo vi esa mamada güey de comentario y yo dije algún día este güey se va a arrepentir por haber escrito eso y no como amenaza sino yo diciendo güey ¿qué necesidad tienes de escribir esa mamada güey? es que tú dejas eso o sea este pendejo güey se preocupa por cosas que no le conciernen güey de que si los de los blancos que si que si la mezcla cultural o sea ese güey se queja de cosas que realmente no le conciernen es bien alucín güey al chile al chile o sea si quieres sentir como como de que no yo soy muy especial porque siempre digo algo contrario siempre tengo una opinión diferente güey oye sí güey tengo la impresión ¿qué opinará del hambre? 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 oye gente tengo una pregunta una cosa que le dijeron una vez ayer es cierto que cuando cumples 30 años te dan tu mameluco güey claro que no no tienes mameluco no yo tengo un traje azul güey comentaron ahí que dice ¿de qué color sería su mameluco? y pone un pendejo color rojo de la sangre de Edu es de que es de que esa pendejada fue porque un güey lo dibujó primero como como Ren y Steampi güey los dibujó con la ropa que son pero como Ren y Steampi güey y diciendo me mordí la lengua por tu culpa pendejo y dice Osio ayúdame este animal me va a matar algo así y luego al siguiente unos vatos un güey lo dibujó como como que se parecían a los de roco güey dijo Aldón diciendo solamente con ver esto me da asco y dice el esquizo tiene razón amo es asqueroso y la fotografía era de es que un negro con una con una rubia besándose y atrás estaba atrás estaba la oveja como con brazos cruzados así como que desaprobando las cosas y estaba en amarillo güey y no es de que sea un mameluco es que según es el avatar de la oveja güey o sea porque él es una oveja ajá imita al big boat imita al big boat al fantasma antisocial güey ya ni me acuerdo qué nombre se güey sonaba como pero papeaste güey sonaba como peruano güey pues es que también a ver este a ti te acusan de una mamada que no hiciste güey y te enteras porque no o sea con multicuentas unos pendejos se pusieron a hablar con no me recuerdo con quién si con big world o con quien chingados pero te enteras de que el fantasma no quería que se supiera la verdad porque si no se chingarían su iceberg y encima y encima el vato iba y me ponía ya güey déjate mamadas ya no hagas más porque yo sacaba más videos de que ahora random weather chingó a su madre y este güey decía ya no hagas más ya sí déjalo güey ¿por qué güey? ¿por qué lo voy a dejar así? o sea si a mí me están acusando de algo que es falso güey tengo todo el pinche derecho de defenderme exacto tú dejas que sea tú dejas que sea falso güey tú dejas que sea falso es algo muy grave güey de que no sé que el CP de que el Gore sí y el vato quería que yo no dijera nada porque iba a echar a perder su iceberg güey es que te pueden hasta boxear güey o sea si realmente si realmente le hubieran dado mucho movimiento güey de que lo boxearan de que la mamada de que vamos a boxear ¿cómo se llama? no a mí qué güey al mordo al mordo se lo boxearon güey y no solamente eso todos los días poquitillos días después de que pasó todo eso etiquetaban al fiscal no sé qué chingados un güey de Venezuela y le decían oiga meta a la cárcel a no sé quién ponían el nombre real de mordo vean lo que pasó vean lo que pasó todos los pinches días se spameaban eso ¿y quiénes eran? pero si fuera con iTunes Gameplay ¿quiénes eran? pues no sé güey no puedo decir si eran Doomtars o fans del Randonguario o qué onda pero si había un chingo probablemente era gente influenciada por Randonguario porque mucha gente como que últimamente tiene el sentido de la justicia muy cabrona de que si pasa tal cosa en internet vas a spameárselo cualquier persona o sea y está bien que tengamos un sentido de la moral de que vamos a acusar a tal persona por lo que cometió pero como que mucha gente se trae a cosas sin investigar eso está mal eso está mal precisamente por lo que acabas de decir un vato me comentó en Twitter dice gracias a que últimamente han pasado cosas así ahora es triste tener que pensar de que realmente no es cierta la información que sacan cada que funan a alguien y digo no es triste güey es de sentido común tienes que dudar de que si es verdadero o es falso o sea no puedes nada más porque un hilo te lo diga en Twitter o porque un güey haga un video de eso no es garantía de que eso es verdad güey yo pensé güey que nada más que esa pendejada era algo aislado pero no yo veo que en otras funas casi siempre pasa de que Funo era un pendejo y al final resulta que sí sí hizo parte de las cosas que se dicen pero en el proceso lo exageraron un chingo le agregaron más güey oigan hablando de Fuedo las funas que opinan de Tom Gameplay si fue culpable o en él mira güey al chile ahí yo no me meto güey porque ya es un personaje muy nefasto quien lo funó güey la neta que chato que chato no hizo ni mierda o sea literal no dijo nada no mencionó nada ya pero eso no es chato eso no es chato no es chato no es chato saquen al lontar saquen al lontar y aparece Domenico diciendo güey güey que chato defensa chato güey no hacer nada y se puso su funa increíble parece que es gay parece que es gay como el dibujos feos que dibuja todas las mamadas de Calcifer le pone a su cuenta dormida chato huida chato no 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 mames oye que oye que tengo una pregunta ¿tú crees que un día Calcifer se amarra unos huevitos y se mete alguna peli así de que con Jerry o tal? nah nah no creo supuestamente dijo que no que si me iba a meter y que el el ayer ah no 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 el último directo de Ruina Versal güey dijo no me me voy a meter y que voy a ir y Ruina Versal dijo que lo iba a meter supuestamente creo que al final hizo la huida o quien sabe porque si le ha respondido a otros güeyes pero de otros asuntos por ejemplo al al Aquaviva creo de una película no sé de Venom de Infinity War no recuerdo porque estúpides discutieron ah pero no creo que de la cara y luego estando tantas horas yo vine yo vine aquí imitando la voz de Wario y ya me quedé amónico y ya no pude imitarla tú crees que ese voy a poder forzar la voz cuatro horas es que pues quien sabe que onda con ese güey pues si yo he visto que antes en sus videos hablaban normal que decía que esta obra fue creada no sé qué o sea tenía una voz normal y ahorita ya habla así de una manera bien rara por qué para que hacen esa voz pues para hacerse los cultos güey de que con el puto cigarro y la copa en la mano aunque la copa aunque la copa no haya nada yo me acuerdo que a su título que le puso ahí el antítesis de no tener vida igual a Jerry una mamada así güey cuando un póster fue y comentó este hijo es su puta madre quiere usar palabras complicadas para verse que no sé qué también me acuerdo que cuando hizo una reseña de spider verse según el güey está como que haciendo un face palm y al dibujo a su avatar su representación está mamado güey y todos dijeron ¿por qué se dibuja mamado? no se puede dibujar mamado bueno para empezar el que lo dibujó fue la etre güey y segundo segundo se dibuja así porque así están los cómics de spider man así están los personajes están mamados están vestidos de civil y se ve que están mamados o sea era una referencia a los propios cómics de spider man pero tampoco iba a poner güey es que es una referencia porque si no ya te vi calciferra sí güey nada pero se me hace raro güey es hijo de papi ese bato porque veo que tiene su lana para hacer sus pendejas pues quién sabe Dice que es ingeniero Así que trata de detener ¿Ingeniero en qué? Nunca lo menciona Pero dice que es ingeniero La misma es que es hijo de papi Es muy horrita Es ingeniero en sistemas Le pagan poco Oye, Ken, ¿qué opinas de esa mamá? De que casi es coogie Toda esa pendeja Pues que eso es falso, güey O sea, lo sacaron de un tweet En donde este güey decía que Al güey le gusta No, a la novia Tiene un chingo de De amistades masculinas, güey Y han hecho Han hecho varias búsquedas Han hecho varias búsquedas de esa mamada Y realmente no lo dijo, güey O sea, fue un edit de un póster, güey Pero llegó tan lejos esa pendejada Porque el ocio le puso ¿Qué onda, güey? Ya, tu esposa fue encogida por el Jerry O algo así O sea, lo etiquetó, güey Y le puso eso Y el otro, güey Pero según yo También el Dumento Influyó en eso, güey Porque en base a ese mame, güey Una vez en un tweet Le puso Little Cook O algo así, güey Y de ahí en parte También lo agarraron Para hacer esa palabra Ah, es que esos pendejos Antes le decían así a un vato Se llamaba Potemkill Bueno, si ustedes lo Siempre le decían Potemcook 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 Entonces le empezaron a decir Cook al otro güey Y dijeron No, pues no se puede enojar Porque él también le dice Potemcook al otro pendejo Y este Y pues así se fue quedando Oh, güey Sí, sí También quería preguntarte un tema, güey Que vi hoy, güey Porque hay no muchos de un póster Se ríen de lo de la éter y así, güey O sea Pues hace cuenta que me encontré ahí en el grupo, güey Dibujos así, rule 34 de la Nancy Sauria Pero hubo uno, güey Que me sacó bien de pedo, güey Que es uno Es uno donde Su personaje está golpeado, güey No tiene piernas ni brazos Están amputados, güey Pendejos, güey ¿Qué le has a preguntar de eso? O sea ¿Qué piensa, güey, de ese nivel, güey? Porque yo siento que si vas a tirarle caca a éter, güey No le puedes tirarle caca, güey Y hacerle las mamadas Ah, yo pensé que ibas a decir que lo había dibujado a éter Una mamada, sí, güey No, cállate, sí, güey Lo queman Más de lo que ya No, o sea, pero O sea, ¿qué piensas de esas mamadas, güey? De que Es que no me gusta, güey ¿Qué voy a pensar? Están clavados, güey Con esa mamada Pendejo, güey Pendejo, es la neta, güey Pero, ¿qué pregunta esta pendeja? ¿Qué piensas de este dibujo de oreja? No, güey Es que la gente Es como que se A Chile sí parece que la tienen Así como si fuera pinche Waifu, güey Del bumberso, güey Eso, bata, está bien rico, caso No, bueno, va Te va a agarrar el dumento y el clip, güey Ah, de verdad Que no Que sí es mujer, Mari O al menos se sigue creyendo eso Quién sabe Ahí por ahí habían sacado que según era hombre o algo así Güey, es que le sacaron su Facebook Le sacaron su cara Le sacaron mensajes antiguos Es hombre, güey Es hombre, güey No encuentro manera de negarlo No, Quisle Me acabo de acordar cuando le mencionan al novio de Don ¿Cómo se llamaba? El trans Mari Grant Ah, ¿sabes? Sí Pero Que dice Oye, esto me preguntan por tu novia, Mari Grant No, no fue mi novia Es mujer Pero no, no fue mi novia Y que le andan acosando a esos grupos Ah, güey Algo muy cringe Que dijo el dumento en el último directo, güey Fue cuando le preguntaron de eso Y dijo Puedo tratar de imitar el tipo ¿Cómo lo dijo? No, sí Me están preguntando mucho aquí en el chat Sobre esa señorita Y pues la verdad me siento muy apenado De que la gente la está acosando Y no No es hombre Ella es mujer Pero no entiendo por qué tratan de difamarme Y no sé cuánta mamada empezaba a decir, güey De que Señorita Y que pobre dama En peligro Y no sé cuánta mamada, güey Pobre Oye, ¿qué es lo que estoy creyendo? La mentira Y este Y hablando de lo de peluchín, güey Este ¿Cómo se lo jalaron? ¿Cómo lo agarraron, güey? Es cierto, güey De repente De repente un día el guayriman me dijo Eh, ¿te quieres meter en un directo? Y voy a estar al peluchín para insultarlo Y dije Sí, güey, méteme Vale Al chile, güey Yo te conocí por ese directo Y neta, güey No sabía quién eras Pero me cagué de risa, güey Peluchín dijo que Él se iba a convertir en el rey de Ah, no En el presidente De México Y nos iba a meter a la cárcel A los dos A ver, pendejo ¿Cómo se va a hacer expresión De un pinche extranjero? Oh, esta respuesta es muy buena Yo voy a ser hacker Y los voy a joder a los dos Y sobre todo A ti, maricón de mierda Le gritó a Juan El chipote Uy, ¿te acuerdas del chipote chillón, güey? Sí, de que Uy, se me cayó el chipote chillón Uy, uy Sudildo Cállate, maricón culiado Uy, uy Sudildo La risa que Wario le respondía Por el menú ¿Eh? ¿Pero por qué no grabaron eso? Yo sí lo grabé Ah, es que, güey Yo no grabé su cara, güey Porque a mí no me gusta Poner la cara de los otros pendejos Ah, pues O sea Yo no A mí no me gusta poner eso, güey Y este El Wario creo que sí lo grabó Y el Wario creo que sí lo subió No, sí lo subió Pero como Dos meses después Le tiraron el canal Porque fue cuando se empezó a pelear Con el Con el Torre A Y esos pendejos Tuvieron buenas Esas épocas, güey La neta Tuvieron buenas Un buen sonriso, güey Chile, güey No, los Royal Rumble, güey Los Royal Rumble, güey Sí Estaba más tranquilo ¿Eh, quién? ¿Para cuándo sale el Royal Rumble? ¿Dos mil veintitrés? Pues ya nunca Porque en uno En uno reciente, güey Se metió un pendejo Y prendió la cámara Y enseñó a la pija Pero no sé si No sé si la de él O la buscó en Google ¿O qué, güey? Y De volar Dije No, no, no Quita eso, quita eso, quita eso Lo saqué, güey Y edité la Edité el puto video, güey Quité esa pinche parte Y dije No, mames Qué pendejo Puta madre, güey Tétame Qué cagado, güey No, no, güey No, no, güey Ah, güey Ah, güey Entonces Firmaste una especie De tratado De una agresión Contra algún De monar De Twitter Pues el güey Me dice Déjame en paz Ya Ya no me jodas Y te vas a seguir metiendo Bueno Si vuelve a hacer otra mamada Pues otra vez, güey Luego empiezo a chingar Es que el pedo, güey También No es por defender a Donas, güey Pero sus pinches Duntars, güey También son incontrolables, güey Son bien caserosos también, güey Para ese puto niño chiquito Te van a dejar ir, güey Te van a dejar ir, güey Acuérdate de mí, güey No, tú déjalos Los Duntars, güey Los Los Dumpostes, güey Porque Este vato Andaban diciendo que no Que el puto ardido Y que no sé qué Y que se toma muy en serio Estas mamadas Dumpostes, güey Somos unos pendejos nosotros Somos memes, güey Nosotros, güey Nomás reírnos, güey Es poner el meme De los vaqueros gays Fornicando No, ya ¿Qué onda con esa Mada, güey? Es como Eh, güey Lo he dado inicio Y he visto Un chingo de veces Esa mierda Una de las Que se cogen entre ellos Y unos negros Que también se cogen entre ellos Son de güero balazos Pero 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 es que yo veo eso Y yo digo, güey Yo pensé que O sea, la primera vez que vi eso Sin saber qué onda Yo pensé que era como Como que los pica piedra Una caricatura Así Y luego los veo Que si cogen Que si sacan la ropa Y empiezan a coger ¿Qué onda con esta mierda? Es que Al inicio del directo, güey Estaban hablando de esa mamada, güey Y neta, güey Esa pendejada, güey Te lo juro que a veces No me deja dormir, güey Estoy Tantas veces que me aparece, güey Y neta, güey Y tanto que lo repiten, güey Pues ya Ya puse Estoy confiando el sueño, güey Y me pasa por la cabeza eso, güey Vivo con el Solo Andrés Y güey Eh, ya Cállense los hicos Porque el próximo pendejo Que ponga eso Lo voy a banear De hecho, güey Te digo La historia de Andrés Te digo Donde empezó ese mame, güey Es que empezó en un grupo Llamado Restauración Una mamada así Ándale, güey Y Haz de cuenta que entras al grupo Y spamean eso, güey Está todo lleno de eso De que va a quedar De negro Pero Lo que yo digo es De esa mamada, ¿qué? ¿De dónde salió? ¿O qué? Pues esa caricatura ¿Quién la inventó? Es un brasileño, güey Es un brasileño, güey Invítenlo, invítenlo, güey Ustedes saben la historia de Andrés Trollos, güey ¿Quieres decirle, güey? No, güey Ni Cuando Cuando doxearon al papá de Doom La primera vez Pusieron las fotos Del papá de Doom Sigue, güey Sigue siendo admin del Doom Posting, güey Pusieron El El papá del Doom El ariopadre Y no sé qué Y entonces No sé qué comentó el Andrés Trollos, güey Y le dijeron así como que Cállate, puto Andrés Trollos Y en ese tiempo Eran más shitposters que ahorita, güey O sea Hacían un chingo de copypastas a lo pendejo, güey Entonces se agarraron a spamear a Andrés Trollos Andrés Trollos Andrés Trollos Y Facebook detectó Trollos, güey Como insulto Hacia la sexualidad y no sé qué Y le cerraron el primer Doom Posting, güey Por andar diciendo a Andrés Trollos Andrés Trollos Te quiero preguntar algo, güey Porque Ya le platicé a estos vatos, güey Pero te voy a platicar a ti Hazte cuenta, güey Que Hubo una publicación, güey Que pasó muy desapercibida en el Doom Posting, güey Que la vi, güey Y te lo juro, güey La pinche mamá más enferma, güey Que he visto Que creo que ha hecho el puto un posting, güey Por eso me da cosa como Autodenominarme así, güey Porque Hazte cuenta que un güey puso un link Y no sé si sea un video de él, güey Pero Hazte cuenta que era un link a X videos, güey Y el vato dijo Y el vato dijo, no Copien y peguen el link Es un video de De un güey jalándose la Con una foto del ariopadre, güey Ah, esa pendejada Me etiquetaron eso en Twitter, güey Que Ponen al papá de este güey Hecho en FaceApp Como mujer, güey Sí, güey Y yo digo Hay algo bien Que la gente no quiere mencionar O no sé Ese güey Ese güey se metía a grupos de chat Joda a buscar gente No, güey Eso ya Tenías que ser consumido por el bait, güey No mames No, no, no O sea, si tú vas y buscas Sus publicaciones El güey tiene Tiene sus posts De quién quiere chat Jod Quién quiere esto Mira, güey Mira, güey Les voy a leer Les voy a leer El pinche título, güey Del video porno, güey A ver, déjamelo Déjamelo aquí A ver, dice Masturbándome En ese video Estoy pasando lo que asficharon Y le sacaron una foto Espérate, espérate Dice El título del video Que puso ese vato Dice Masturbándome apasionadamente Sobre una foto del crogenitor De Manuel Arturo Con nada apreciado El Doom Güey, está muy Curseado, güey Al chile, güey Eso es como los güeyes Que se creen que existe El oveja.avi Ese mame fue cuando Se estaba muriendo El grupo, güey De que decían Que supuestamente La oveja.avi Era un video De que oveja con diarrea Cagando sobre Un no sé qué, güey No, decían que era Un video perturbador Pero luego Lo empezaron a poner En grupos así De señores, güey Y decían que Lo que Lo que hicieron Estos tres Se filtra El video De que hicieron Estos tres La generación de cristal Los olds Y o sea Dice que Ah, nos vale verga Y todos ponían Pásalo, pásalo el video Pásalo Yo tengo más videos Pásamelo O sea El video de esos Videos de esos De que Grupos de esos De que Grupos sin reglas Y mierdas así Lo digo porque En el propio Don Posting Lo ponían Miren lo que Estos pendejos Están opinando Y decían que Que no Que el video Estaba fuertísimo Y habían güeyes Que se hacían pendejos Comentaban Por favor No lo busquen Yo lo busqué Yo más hizo Me esforcé En levantar Esa mentira Y yo Yo estuve En grupos De la deep web Y estuve En el blog Del narco Y nunca vi Algo tan perturbador Como ese Y todos los pendejos Pásalo, pásalo, pásalo Y algunos güeyes Si se lo creyeran Digo Ah, cómo se creen Esa pendejada Y luego Después al final Un administ O no Un güey De ahí del Don Posting No sé quién es Este lo Se creó una imagen Falsa donde dice Es que oveja empieza Y dice Tengo diarrea Esquíame Tengo diarrea Ah, sí Hay un video Del agriopadre Jalándoselo Y la cosa es que Ahí te ponen El chat que tiene Supuestamente El tipo El tipo El tipo Que supuestamente Lo catrició En ningún momento Le pidió En ningún momento Le pidió eso El agriopadre Simplemente le mandó Una foto De su hija Le mandó dos De hecho Sí güey O sea Ni siquiera le pidió Algo así Como para que Lo apusen Siendo abogado Un huevo Te robaban Te robaban el ciber Cuando dejaban Abierto el facebook Otro pendejo Dejaba la sesión Abierta Que era lo que Hacías escribir Soy un gay Hijo De su puta madre Soy un pendejo Y cosas así No mames Ah bueno pues ¿Tú alguna vez Hiciste eso? Descubra Que si su padre Es infierno ¿Tú alguna vez Hiciste eso? ¿Qué? De encontrarte Un pinche facebook Gaviarte Claro güey Claro Inventarle su madre A todos En el chat Meterme Meterme al chat Y chinga tu madre Hijo de tu puta madre Y cosas así No mames güey Es que una vez Bloquearon una pinche Compu del ciber Porque Descargaron Porro Y que se Cuanta mamá De una computadora Y quedó Inutilizable Esa mierda Es algo que todos Han hecho Bueno mames Es como decir Este Tú has tocado Un timbre De alguna Casa así No Yo he ido Al extremo Yo he bajado Las pastillas De luz No mames Pa' qué Bueno mames Pa' qué Te has checao Palos del chile De hecho He bajado Unas pastillas De luz De una privada Que son como 10 pastillas De luz No mames Y una vez No me dijeron Güey Este No tuvo Hoteles No mames Güey Este Verga Güey Toda Aguas Puede En sus casas ¿Eh? Oye Si es cierto ¿Y cómo se te ocurrió De lo de Infonavit? ¿Por qué se lo dijiste? Porque justamente Tenía que ser Los puntos de Infonavit Porque es que no solamente Le dije Puntos de Infonavit Güey Le dije Seguro Fondo Coja de ahorro Güey Prestaciones de ley Güey No tiene aguinaldo No tiene vacaciones Güey No tiene O sea Él puede decir Que gana un chingo En internet Supuestamente Güey Pero Supongamos Que el vato Se llegue a enfermar Güey Y que se ha enfermado Ya ¿Cómo le va a hacer? ¿Cómo le va a hacer el día? ¿Cómo le va a hacer el día? Que necesite Que lo operen Güey Que necesite Que le quiten el apéndice O qué sé yo Yo le regalo el mío Güey ¿Cómo lo va a pagar? Se va a victimizar En Twitter Y va a hacer Con un cirujano Todo Todo Por eso Mantiene oveja Porque el día que se lo freca Pues se lo va a pedir oveja No güey Pero O sea Supongamos Que su popularidad Ya se está acabando En Twitter Güey Eso le pasa En 5 o 10 años más O qué sé yo No mal Si el güey No tiene un pinche trabajo Bueno Pues es que yo puedo decir ¿En cuánto tiempo Crees que se le acabe La popularidad En ese güey? Un año Un año No se le va a acabar Le pongo 3 Porque sabes Cada vez hay menos Le doy Le doy máximo 4 güey Tampoco 5 niños Cada vez hay menos Yo me acuerdo Yo me acuerdo en el 2016 Eran un chingo Un chingo Un chingo Y ahora voy a Twitter Y son como 6 7 gatos No Pero Pero se han fijado Cuando el güey hace directos Que llegan pendejos A donarle un chingo Güey No sé por qué Un tal Salvador Bravo Que tiene así como Una imagen De perfil Que hasta dijeron Que dice que era Lavado de dinero Y no sé qué Cuenta pendejada Lo que le donaba Ese dólar Le donaba 50 dólares Para arriba Cada 5 minutos Por eso Por eso te digo Imagínate De que este güey Este Imagínate que se enferma Se le baja la popularidad Y no tiene seguro No tiene como pagar eso Y ustedes Ustedes pueden decir Ah es que yo tengo Ahorrado cierto dinero Yo le puedo pedir A un familiar O que se yo Pero pónganse En la situación de ese güey ¿Cómo le va a hacer? Pues con los colombianos ¿Cuáles colombianos? Güey Dos de gota a gota Ah Pero tú crees que Esos güeyes Le van a soltar dinero ¿Qué referencias Tiene güey? Sí Sí Oveja ¿Cómo lo va a conseguir? Ah está mamando Güey No le puedes hablar O sea Dale su madre O sea Yo pregunto ¿Cómo le va a hacer? Sí güey Guacho mira Mi jefe Este Lo acaban de operar De la pendeza Pero mi jefe Tiene las prestaciones Y todo ese desmadre Que tiene Como en cualquier Trabajo de México Cualquier trabajo De México Fíjate que eso tenemos Madre Pero te lo van a dar Mi jefe Una hernia Perdón La cirugía salió Como unos 70, 80 bolas Y en el mejor hospital Y todo Y tuvo que pagar Nomás 3, 500 De deducible O sea Pues lo que Quiere decir Es esa madre Esa madre La necesitas Porque te presenta Una urgencia Y te pelas la verga Nomás Tiene eso de respaldo Y el donas No lo tiene Y este Y todo por no tener Un empleo formal Uno Que se consiguiera De Call center Por ejemplo Mínimo Eso que tuviera Si Es cierto Que ahorita Que estás hablando De operaciones Prestaciones Habías Había escuchado No me acuerdo Donde O si en el directo ¿Qué pasó? Bueno Yo me acuerdo Que cuando Lo Lo Searon Sus lugares De trabajo Solo tenía Dos semanas En un 7-11 O algo así O sea Nunca he trabajado Es lo que le dije Y este Yo puedo pensar Es que Está morrillo Está chiquillo Todavía no le puede Gustar Mamá Es ese Wey Es Peliculero Yo me acuerdo Que Pues si Wey Yo Yo siempre He trabajado Desde que Está morrillo Wey Entonces Pues No sé Wey ¿Por qué no quiere Trabajar El Wey? Pues cuando Se peleó Con el Furro Es como Se llama El que Hacía los Análisis El canal En YouTube Que también Se pegó Un cierre Con el ¿Cuál De todos? ¿Se me Escucha? Sí A ver Es que Como te decía Es que Decían Que ese Wey Por ser Muy Enfermizo Se Se puso Válido Y mamás Así O sea Tú Tú que lo Conociste ¿Es verdad O es una Mamá Más inventada? ¿Qué cosa? Que dicen Que se puso Que no está tan Moreno Como antes Wey En la prepa Porque se enfermó Y como es muy Enfermizo Se empezó a poner Pálido Wey Porque Tiene Es pinches Enfermedades Del estómago ¿Tú crees eso? ¿Tú crees eso? No wey La neta no Porque me parece Muy pendejo O sea Tendría Tendría que estar Enfermo Muy Muy seguido Debería Estar moribundo El esquizofrenia Natural Pues no No el otro El Kaiser Wolf Wey Ah Ese pendejo ¿Qué pasó Con ese wey? Que había un directo En el que se agarraron Del chongo Wey Y el boom Le dice Bien encabronado Wey Porque dice el Kaiser Que no Que ya me has dicho Que nunca te gustaba Trabajar Y que sabes Si no me gusta Trabajar Es que voy a ser esclavo Del sistema Wey Voy a ser Esclavo del sistema Si trabajo Ya te dije Que trabajo En las traducciones Siempre sale Con las traducciones El vergui Es que wey Cuando uno Cuando uno Está morrillo Wey O cuando uno Está joven Pues cree Cree que todo Va a ser muy fácil Wey Es que la vida adulta Empieza a los 40 años Plep Ah no man Es que wey Me acuerdo que este wey Piensa Ajá A ver acaba tu primero Yo sigo Pues lo que No 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 Nada más eso Que piensan que todo Es muy fácil Pero pues después No ves que no No está fácil Ah bueno Yo me acuerdo que En 2014 2015 El wey Mencionaba Que no trabajaba Bueno Decía que su trabajo Era pagarle Su patrón O sus padres Y eso servía como renta O sea Yo digo Este wey Es acostumbrado A vivir de niño Toda su vida Supongo que no quiere Soltar su estilo de vida O algo así Es que Ese es el problema Wey Ese es el problema Que sus putos Duntard Que tanto lo quieren Wey Lo están mal Acostumbrando Wey Bueno Ya está bien Mal acostumbrado Porque Creo que aquí Alguien mencionó Que tenía 28 Wey Imagínate Wey 27 wey Y no haber trabajado Nunca Está cabrón Wey La neta Si es tiempo desperdiciado Si es mucho tiempo Desperdiciado Tú deja el tiempo desperdiciado No está aprendiendo Ningún oficio No tiene ningún conocimiento Es que a eso se refiere Este wey Con el tiempo desperdiciado No se aprendió nada Práctico Es algo práctico Algo tangible Que pueda tener La neta Wey La lástima Lástima de edad Wey Imagínate Hay lugares En donde Ya ponen anuncios Como que Solamente De cierta edad Hasta esta edad 35 años ¿Por qué wey? Porque ya no quieren Gente más Más grande Imagínate Que le toque así wey No generó nunca Antigüedad De ningún trabajo Y ahorita Ya no es Ya no es como antes Wey De que no sé Si a sus papás Así les Les va a llegar a tocar De que antes Se pensionaban Y que bien wey Y ahorita no Es con lo que Tú ahorraste Si no ahorraste nada Para tu vejez Ya te la pelaste Si wey No con los puntos De AMLO Con EPGN La pensión O sea Eso me da miedo Ya no hay pensiones Wey Ya no hay acceso Para el chingredón Y este No puedes pensar De que Ah pues es que Yo voy a morir joven Porque no sé qué Y mejor ni me preocupo Por eso Porque a esa edad No voy a llegar Eso es algo Que puedes pensar A los Dieciséis Diecisiete Dieciocho Ya más de veinticinco Wey Ya no puedes pensar Esas pendejadas Wey No wey Es que va a llegar La revolucionaria Es que si piensas Esas pendejadas Es que cuando Fíjate Cuando piensas Esas cosas Se te va a acumular Otro tiempo Muy rápido A este vato Se le está yendo Muy rápido El tiempo De un día Para otro Dejó de ser Dejó de ser Dos mil dieciséis Wey Y ya ha pasado Y ya ha sido Un puto adulto Ya para los treinta Creo que en parte Eso es Lo malo De que ese vato Ya tenía un canal Como dice Ken Lo malacostumbraron Y en parte Se acostumbró Se acostumbró A esa vida De nada más Estar retirando Hueva El vato Imagínate Está bien Es un buen trabajo Pero que Que le echara ganas Como dice Se quedó bien atorado En su canal Oye Si al menos Dedicar a todo su día A ver películas A ver ánimo Ajá Pero ni eso hace Wey Pichito Los gran medias Sí, exacto Ahí ni los Mira, wey Qué onda ¿Por qué le pagan Por eso? A Breaking Bad Vio dos episodios A un vato Le terminó Viviendo como Por tres años Es cierto Y el vato Cerrado Ya se ¿A qué perro están matando? ¿A qué perro están matando? Aquí está La Ether, wey Tráelo, tráelo Tráelo Al directo Le dije ¿Qué onda mi perro? Dime cómo estás ¿No han visto ese video Del guitarrero? Bueno, me cagué de risa Con esa pinche estupidez Wey Como por una hora El hombre más chat del mundo Es que se ve bien cringe O sea Se ve bien cringe En personas Ya casi 30 años De esos pinches términos Parecen putos chaborrucos De esos que tienen crisis De la mediana Lo digo por el video Del guitarrero Sí, wey Pero ahorita que dijiste la palabra chat Me acordaste de Calcifer De Calcifer De que chat Como en el video Bueno, no es solo Calcifer El pinche don también Anda mamando con que chat Y gran libres No sé qué Con esa mamada Y siempre son unos hueones Fracuchos Con voz aguda Oye Oye Se dieron cuenta Que el Calcifer Tiene una Una Parvada Una parvada Ahí bien Bien gorda Bien colgando Del cuello Así Parece gordo Está bien Está bien Está bien Está en el norte Come carne El Calcifer Es normal ¿Cuántos años tiene el güey? También Es de la calaña Tiene como 29 30 Es normal En ese güey Más lo que tuviera 16 Yo digo que tiene llavetes Yo Yo pienso que es niño de papá Mucha gente dice eso Y yo como que lo creo El chile Ese vato No lo veo Con los huevos De ponerse a jalar Sí, güey También es muy oseoso Como el dum De ese güey De ese güey No sé Porque yo no lo conozco Ese güey Nunca fue amigo mío Ni Ni conocido Ni nada Es un benao Eh, ¿quién te organizamos El debate Contra acá el cifre, güey? ¿Y de qué vamos a debatir? De los depurados Este vato El pan de Luriel Es que no hay conexión, güey? No, no hay conexión, güey Es que mucha gente Yo, mucha gente pide eso De que quiero ver a, no sé Tal persona con tal, güey Y luego piensas No hay conexión Apenas Yo creo que, güey Los que sí debieran de estar De meterse en una puta llamada Pero con alguien que los Que los separe Cuando se agarren Así que ya no se escuche nada Es el Jerry con el calcifer, güey Ese sí me gustaría Porque, güey Ese también me gustaría Ese estaría, güey Es que los dos Se hayan muy pesado, güey Anime todos los días Ario en honor, güey Y la derecha, tú crees A mí me gustaría ver A Rosarín contra Don Sí, fíjate, chicos ¿Ustedes creen que deberíamos De avisarle a alguien así, güey A lo que no pudo cumplir El ruinaversal? ¿Al dúo? No, güey No, no, no O sea Yo hablo de los que estamos aquí, güey No le sería bueno A avisarle, güey Al Jerry, güey Que debería ser eso ¿Quién es Jerry? A ver Yo creo que Debe empezar Que pase un tiempo, ¿no? Después Sí, mola, neta Tiene que haber un arco De vacaciones Dice un güey por ahí Tiene que haber capítulos De playa, güey La verga, güey Yo digo que por eso Lo quiso debatir Ah, sí, pero a pesar De que Rubén laversal Porque andaba panicheado, güey Por todo lo que pasó, güey Ya se ajetreó mucho la cosa, güey Que descansen los héroes, güey Que decían Güey, me acabas de cortar el pendejo Que le preguntó a Rubén laversal En el primer directo Oiga, señor Rubén laversal ¿Usted es el mangaco? ¿Qué perro? ¿Qué perro? ¿Qué perro? ¿Qué perro? Y luego Se metía cualquier güey Ya sáquenlo Ya sáquenlo Simón, güey Leí por ahí, güey En el chat Leí por ahí Saquen una rinabilidad De que la gente Saquen una rinabilidad Cosas así, güey Ya, güey, pero había pura gente Anda, güey Que sí le sabía El que dice pasar por Doom, güey No, pero siempre comentaban algo Como que saquen ese pendejo Y metan No sé, haz de cuenta A N Dante, güey Como si el N Dante estuviera ahí Esperando a ver a quién Lo van a meter Es que, güey 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 Al final el Dune te dijo Te dijo algo de que eres un obsesionado Con él, una mierda ¿Yo? Sí, güey Te dijo el Dune ¿Que yo estoy obsesionado con él? Sí No, güey Esa es como la frase esa De la película De las niñas fresas, ¿no? ¿Estás obsesionado conmigo? Ah, reina de George, güey Es que Sus putos fans Se la pasan jodiendo, güey En Twitter Este güey no les dice nada, güey ¿Qué cree que iba a pasar, güey? Y aparte Me saca Me Mandan capturas de este güey Diciendo que se quiere unir al randomware Para chingarme Diciendo que yo no Yo no soy de friar Yo soy una rata Y no sé qué mamada ¿Qué crey yo? ¿Qué crey yo? ¿Qué iba a pasar, güey? Les voy a dar protección Sí, güey Les daremos protección A tus allegados O no sé Con una mamada así La brigada aria La brigada Oye, ¿qué? Entonces Después del directo Ese que hiciste con el Dune Donde pues la neta Le dije que eso es verdad Güey, era hora Pero este Ay, lloró Te atacaron los Los Dune En ese mismo día En la noche Un pendejo Me fue así tarde Que Tú no debatiste con Dune Dune ganó el debate Y tú no estás abierto A nuevas A nuevas oportunidades Y no sé qué Pero es que esos güeyes Esos güeyes dicen Tú no debatiste Tú solo insultaste Y le digo Bueno, güey Tantas ganas tienes De un puto debate Métete, güey Y el güey No, no, no Me voy a dormir Ah, como el Calcifer Cuando le preguntaron ¿Por qué no estuvo en el debate? Dijo La noche es para dormir Y antes Un día antes dijo Qué directo No estoy enterado Era las 9 de la noche Cuando el Jerry Se contactó con el Ruy Ah, o si no Si no Si no se puede Jerry contra Aunque es una mamada Jerry contra el Otro ¿Cómo se llama? Calcifer Pueden hacer también Dibujos feos Contra Calcifer No mames, güey Hay más chingos de bajada Verá, güey Dibujos feos Ese nadie se lo esperaba Ese nadie se lo esperaría, güey El Calcifer estuvo retuiteando Diciendo Tú eres un pedófilo ¿Por qué dibujas pedofilia? Síguense en agarrar El puto rollo, güey Síguense en agarrar El puto rollo Que se les devuelve Y se mete también Y por ahí El Doom Y varios güeyes De esos dijeron Las consecuencias De acusar falsamente A la gente De ser pedófilos Güey Ustedes Ustedes ¿Eh? No, no, sí, sigue, sigue No, que ahí El Doom Y los DoomTart Sacaron como que Publicaciones de Daño psicológico A las personas Por acusarlas falsamente De pedofilia Que está mal Y todo eso Pero pues Si ellos eran los primeros En acusar de pedófilo A medio mundo, güey Así es El DoomTart No lo olviden El DoomTart Sin mamar Sin ser Oye, que No se sienten A ver Dejen hablar al Doge Silencio Dejen hablar al Doge ¿Qué pasó? Ah, ya No más Iba a decir que Sin ser mamón Ni nada Pues no se ve Es raro Que el pinche Doom Se haya jalado Con la carita Cuando tenía como 19 Y ahora sigue mamando Con eso de las De 15 Que son fértiles No hay como algo raro Ahí, güey Pues Mira, güey Eso Aunque él diga Ay, 2014 Ja, ja, ja Güey Como quiera Como quiera Es algo que pasó, güey Entonces ¿Por qué cuando hay pendejos Por ejemplo DoomPosters Que le van a poner Puto, puto, puto Este güey va y les responde Con que le dio like A una mona gentaya A una mona encuerada, güey Si él hacía lo mismo, güey Lo hace Lo hace Es que se hace pendejo Bueno, dice que ya no, güey Pero entonces Un pajero jamás Deja de ser pajero, güey Verdad de Dios No, pero Supongamos que ya no lo hace Supongamos que ya no lo hace, güey Lo hace como oveja Ja, ja, ja Te matas Bueno, pues Eso es así, güey Lo malo, güey Cuando me sacaron a mí Bueno Que se me Se estaba yendo El pinche backstage Y me quería meter Y no podía Dice el Doom Ay, es que Todo el círculo de esos güeyes Éramos unos enfermos Yo dije Hijo de tu puta madre, güey No me puedo meter Y el güey diciendo Que somos unos enfermos Y luego de perdido dijo Bueno, pero el que no El que nunca pasó nada Ah, lo bueno que dijo eso, güey Lo bueno que tuvo La puta decencia de decir eso ¿Por qué? Porque si no Iban a empezar a mamar, güey De que yo también Pasaba esas chingaderas Sí Es que tampoco como que te Tampoco eres como muy así, güey O sea La neta como que no inspiras eso, güey Cuando Cuando uno ve tus directos Tampoco Y tampoco, pues Nunca te han dicho No, es que tú también pasabas Gentai, güey O cosas así Hasta tú lo hiciste en ese directo, güey Le preguntaste al Doom Eh, pero ¿cuándo me viste Pasar Gentai? O sea, mínimo Nunca Nunca Y se habían bien quitado de la pena Jamás, no Hijo de tu puta madre ¿Por qué chingados? Se vas a remedar, güey ¿Por qué chingados? Fomentas la puta idea De que yo pase eso Yo no dije eso, men Hijo de tu verga Marica, puto Por eso le dije un chingado a mamás ¿Eh? Vamos a hacer la captura De esa cuerda radio A la verga Qué puto miedo, güey La memoria selectiva, chat, güey Eh, güey Me acaba de pasar algo Muy cursiado, güey ¿Se acuerdan del güey Que hizo el dibujo Gore, güey? Ese, todo cursiado, güey Sí Como mamás Con ese dibujo Es que No, güey Es que El vato me habló así, güey Porque yo hice una publicación Sobre eso Y el vato fue y me habló, güey Me fue y me habló, güey Me puso Un dibujo Que acaba de hacer, güey Donde aparece oveja Haciendo no sé qué cosa, güey Qué miedo tan cursiada, güey Ah, yo un día vi videos Digo Yo un día vi un dibujo de ese güey Y me dio risa Y le di like y retweet, güey Y decía Incidente Los directos de que no le trae Y viene a Eter amarrado Con esquizo amarrado Y yo O sea, yo lo vi Y me dio risa, güey Y entonces leí los comentarios De que Es un video muy malo Muy perturbador Donde matan Un padre y un hijo Los matan Y no sé qué Yo dije Ah, no Mejor le quité Porque lo iban a decir Que 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 Si, mamá Te van a decir allí, güey Te van a decir allí Por ejemplo Este vato Y el que copia Al Wario Man Cuando se termine el directo Va a quedar Quemadísimo ¿Por qué, güey? ¿Qué hizo, güey? No, pues se le iba preguntando Y diciendo Otra vez Que los dibujos Y eso Vas a ver ¿Cómo se puede la voltear? Es que, güey Hay que tener cuidado, chavo Hay que tener cuidado Con lo que hablas, chavito ¿Qué, güey? Al Lujos Fuegos Se le intenta fundar El Duma cada rato Y siempre es como Que una pinche mamada Que le escriben Junior Sports Es que Si lo funda Es que siempre No sé ¿Qué onda, güey? Si realmente son Dumposters O son güeyes Que dicen ser Dumposters Pero siempre que veo Dumposting De que vamos a funar Al Dune Responden Imagina querer Funar a alguien Como Dune No, no Él es infunable No, no lo funen Y luego se responde Otra, güey Ya te vi Duntar Y mierdas así, güey Nunca llegan a nada, güey Y este Pero con las mamadas De Jorri ¿Cuáles son los casos De los 43 normalistas? Pues yo diría Que mejor Con cosas reales, güey Porque luego Contactan a otros youtubers Y se dan cuenta De que estuvieron inventando eso Y por ejemplo Youtuber X Va a decir Uy, no Mejor ni me meto ahí El universal Por eso le sacó También, güey Se retiró No, güey Tú deja Tú deja eso, güey O sea Dejan mal a todos, güey A todos Y si Te dicen No, yo estoy en el Dune Post Y te van a decir No, es que eres un puto enfermo Es que tú apoyas tal Le he visto mucha gente decir eso, güey Que en el Dune Postín Que el ariopija Del ariopadre, güey Cosas así, güey Y ya por estar ahí En ese pinche grupo Dicen que eres un enfermo, güey Y ese tipo de cosas Hacen que el Dune Diga Es que los que están en el Dune Postín Son enfermos Son las cosas Mientras hagan unos tremendos momazos, güey Del güero balazos Con la rola De los vaqueros Ya, güey Por favor Ya, güey Esa mamada No puede estar a dormir Ya, güey Es que Todo el pinche círculo del Dune Es súper tóxico O sea, el güey Se ha construido Su pinche identidad En pelearse a lo pendejo Con güey Bueno, papi Eso obvio Trae toxicidad Donde sea, güey Creo que ya Voy a proceder A retirarme Esa es la opinión De Bochingo Que lo mejor Con el Dune Es simplemente ignorarlo Bueno Me voy a retirar Si, tiene razón Me voy a retirarme Chao Chao Voy a compartir pantalla Aquí No, ya, güey Adiós Bien No, pues Bésame, bésame Oveja Que tiró el plato Oye, güey Trae el guardio, güey Ese güey Ya ni quiere Le hablo, güey Por mensaje privado Nunca me responde, güey Pero si eres Compa de él O No, ni de ocio Tampoco, güey Porque te acuerdas Que broma china El ocio En el directo Porque te vi Como Déjalo hablar, güey O sea, güey Hace cuenta Que cuando pasó Lo de esquizo De que métanse A esta puta llamada Y todo eso Después pasó Lo de Aether Después Pasó Lo de Random Wire Güey También se metieron Esos dos Pero No, güey No O sea, les hablo Y todo Pero no No somos así Bien compas Ni nada De hecho Ese güey Tiene un servidor De De hablar De los que hablan Que de doblaje Y no sé qué Y yo no estoy ahí, güey Sí, porque sí Vi acá Como que te preocupó Esa madre del ocio Que luego empezó A buscar imágenes Y eso Cuando se quemó Es cuando fue Su punto de quiebra A ver ¿No te entraste quién? Que O no sé si No te acuerdes Pero el ocio Empezó a publicar imágenes Así como raras Estaba, güey El que no estaba ahí, güey Sí, güey O sea De que empezó A publicar imágenes Como, no sé, güey Una cuerda así De suicidio Y luego una mona china Diciendo, ven Vamos a no sé qué cosa Y cosas así, güey Eso lo puso Sí, güey Él lo puso También puso imágenes De la loganza Y cosas así, güey Y fíjate, güey Él dijo Luego puso una publicación, güey De De un luchador Con la palabra Svay Y luego empezó a decir No, pues ya voy a dejar De mandar mensajes crípticos Y cosas así Es como tipo Yo sí me autocupe, güey Dije, ese vato Ya llegó a su punto de quiebre O sea, yo sí pensé Verga, güey O sea, por culpa Del acoso que recibe A pesar de que Quieres deslindarse Todo esto Capaz y se mata el vato Eh, güey Es que el chile no es acoso Simplemente no saben Las consecuencias O no poner A las consecuencias De ser una puta mierda De internet, güey Si eres de eso, güey Atento Sobraviso No hay engaño Algo de razón Sí hay en eso, güey De que es una figura pública Pero como si Sobraviso No hay engaño Así de pelado, güey Así como dice El Ken, güey De que no Yo ya meto la internet Tira mierda Me tira mierda Pues que así va a ser Tú sí Tienes razón En menor medida O en mayor medida, güey Pero si vas a ser Tú desmadre Atento Al desmadre contrario Se imaginan Que hagan la DUMCOM 2 Y esta vez Si vaya el ocio A partirle su madre Al DUM Lo cambia todo Lo cambia todo Sin pago Por ese evento, güey Es que la vez Pasada la primera vez Y quería ir a partirle A su madre Pero según El DUM Se culió, ¿no? Que dijo que era Una figura pública Y que no podía pelear Es que el DUM Le respondió Así como que Si eres muy verga Ven y no sé qué Y el otro Pendejo se enojó Y le dijo Bueno, güey Este día No sé qué día iba a ser Te parto tu madre Y todos lo retuitearon Y lo pusieron En los postings Y que la pelea épica Y que no sé qué chingados No mames Por ese evento, güey Que cobre el 150 el cobre Ay, me cago Pite a la virgen Sí, güey Se van nichas De las ganancias No pedo Lo transmiten Lo transmiten en vivo Es que hubiera Estaba muy cabrón Para Dumentio Porque él dijo Que por esa época Estaba desnutrido O sea, ponte a pensar Un güey Nutrido Contra un desnutrido Un enanito Mide como unos 40, güey Güey El Dumentio Mide unos 60 y tantos Creo O sea 20 centímetros ¿No? Pues, güey Tal vez Tiene razón, güey Pero como quiera También depende, güey El... No, no Supuestamente Dumentio Sí le sabe A las peleas, güey Pero sí se ve Más de barrio El Chile Peleas cabrones Peleas cabrones Se ve de barrio, güey Nuevos Oye, ¿quién? Dime, dime Yo me acuerdo Que este güey Era súper, súper nini Nunca salía a la calle Y antes lo decía Orgulloso Pero ahora anda diciendo Que se la pasaba ahí Sufriendo asaltos Lleándose con la gente En la calle de Sonora Que era muy peligroso Ah, no, mames ¿Tú lo conociste De chiquito? Bueno ¿De qué? ¿Qué hacía? O sea Que era de barrio Y toda esa mamada ¿Es verdad? Pues no Que yo sepa no A ver Es que Tampoco O sea Analiza su personalidad Güey Date cuenta Que una persona Una persona de barrio No emplea tanto tiempo En internet De la forma que él, güey Todos los de barrio Que conozco Nada más Están en su rollo De que Facebook Y la mamá Y ya, güey Está ahí Real, güey Mira el video ese De la discriminación Mira su lenguaje corporal Nada Sí Un pinche güey Teto, güey Yo tengo la sensación De claseambulia No Era de los que eran In-betweeners Como yo decía Ah, su aspecto, güey De que los pinches lentes Y Y la mamada Y su Como dice, ¿quién? Su forma de expresarse, güey Y su Con su cuerpo Y así Ah, qué miedo Todo un personaje Quisiste que me desvelara Otra vez Bueno, niños ¿Qué? Muchas gracias Por habernos contestado Las preguntas Al 100 Y haber recordado Hoy en el tiempo Al peluchín Me lo voy a ver ahorita En la verga Me da ganas Pues hay los dueños Sí, güey Yo creo que ya en 10 minutos Acaba esta madre Porque ya también Metan los dueños Simón Sí, güey Al chile, güey También A mí me quedan Ya nada más 10% de batería Voy a poner a cargar el celular Muchas gracias, chavos A todos los que estuvieron aquí En los vidrios Estuvo con mal, güey El chile, ¿sí o no, güey? Estuvo con mal Sí, no esperaba que Este güey Llegara Gracias, Ken Por participar Gracias, Ken Por participar Oye, Mois Y Sebastián ¿Qué pasó? Y sí, o sea Al final ¿Cómo quedamos, güey? ¿Si iba ¿El Discord O aquí el Facebook Que usamos para el grupo? No más, güey No, no quiero decir Porque yo me da miedo Ese pinche reto social No, a mí también me da miedo Yo creo que lo vamos a hacer Aquí por StreamYard O En el recurso de la semana Nos ponemos de acuerdo Mejor Entre En el mismo Y a ver qué rollo Y a ti definitivamente Te voy a invitar otra vez Super Mario World Porque Tuviste toda madre Igual tú, Sebastián Con tu gameplay De fondo Sí, bueno, o sea Deja paso ahí, güey Mi este, güey Porque creo que No me tienes, güey Ahí está, güey Manda Soli Manda Soli Y aquí nos ponemos Lilian López ¿Cuál eres tú, güey? ¿Cuál eres tú, güey? Se supone ¿Yo? El que está transmitiendo Tú eres, ¿verdad? Sí, yo Moise Ahí está, güey, ya Para que me aceptes, güey Sobres 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 Bueno, bueno, gracias por 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 pendejar toda noche Hablando de un perdedor de mierda No pensé No pensé que fuera Llegar el Ken, güey Lo bueno que Llegó el Ken Y revivió esta madre Porque ya Estaba Claro De terminarlo, güey Era pura joda, güey Sí, era pura joda Y qué bueno que se hizo, ples Sí, güey Qué bueno que se hizo Y gracias por estar aquí A toda madre, güey A toda madre La siguiente semana Nos vemos en el En el podcast Luego viene Dumentio Ah, güey Pinche de un Bien ardi Yo a Chile Si bien Nunca le haría Como ese, güey Hasta la otra Hasta la otra Hasta la otra